Hola a todos, en nombre de todas las familias hoy presentes, quiero agradecer al gobierno de San Carlos Centro por esta iniciativa que hacen todos los años, en homenaje a la vida de nuestros hijos, y bueno, deseo que todos los arbolitos que son plantados hoy, en nombre de ellos, crezcan juntos a la par. Muchísimas gracias.